Bienvenidos gente hoy toca un vídeo corto e informativo sobre a qué hora va a salir bueno a qué hora va a empezar la transmisión de la nueva versión del Genshin ahora mismo estarán viendo en pantalla las horas con su país correspondiente y quiero decirles que va a haber dos transmisiones primero la que va a ser en Twitch que es más temprano y después van a realizar una en YouTube como es de costumbre será cuatro horas después de que inicia la de Twitch ambas transmisiones van a tener exactamente el mismo contenido lo que pasa es que los de mi joyo tienen convenio con Twitch entonces por eso que ahí hacen primero la transmisión quería hacer un vídeo sobre los nuevos personajes pero se está liqueando todo ahora así que mejor me espero a que terminen de liquear ya las últimas cosas y luego ya voy a hablar un poco sobre lo que espero un posible orden de los banners y mi opinión de cada personaje pero les voy a adelantar que mis personajes favoritos de momento son Kolei y Dijia y eso nos vemos adiós